Jaraqui, Jilata, Elvin, a Linares. Jilata, Jopan, Baruskip, Añanupas, Aymar, Arojaca, Tocht, Araki, Jilata, Elvin. Bienvenido, hermano. Y bueno, pues usted es el nuevo secretario de Desarrollo Económico del municipio del Alto, hermano. Y también felicitarle por su nuevo cargo. Hermano, ¿cuál sería la solución a esta situación que preocupa en cuanto a lo que es los casos, los familiares más que todo de quienes tienen tal vez sus difuntos en el cementerio de Mercedario están preocupados? ¿Qué salidas? ¿Cómo se estaría coadyuvando, hermano Elvin? Buen día. Muy bien, hermana. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia de San Gabriel. Bueno, pues como municipio también mucha preocupación en estos días, hermanos, de que han ocurrido estos problemas en nuestro cementerio general mercedario. Han corrido rumores, ha habido distorsión de la información. Se les ha dicho que vamos a retirar todos los cuerpos del cementerio y eso es absolutamente falso. Se les dice de manera irracional que estamos cobrando dos mil, tres mil para hacer las exhumaciones. Tampoco es verdad. Esto es falso. Más bien, nuestra querida alcaldesa Eva Copa, en la preocupación de la población y la suya propia, porque ha sido atentado de repente su familiar que tenía allá, su señor padre, está buscando el mecanismo legal y hoy ya se ha generado, se está generando un documento que indica que las exhumaciones para los familiares que demuestren ser familiares no va a tener ningún costo. Esto, por eso decimos, está haciendo circular la gente malintencionada de que va a haber cobros por encima de dos mil, tres mil. Y eso es totalmente desmentible. Más bien, la resolución que va a emanar ya en las siguientes horas la vamos a publicar. Cero costo durante un periodo de tiempo donde resguardemos a nuestros familiares. Dos cosas quisiéramos hacer notar a la población. No es legal que estén sacando a los cuerpos de sus familiares sin haber tenido la autorización correspondiente del municipio, porque en cualquier momento les va a pescar la policía boliviana transportando restos humanos y pueden tener problemas, ¿no?, hasta encarcelamientos, eso es tráfico, entonces es un delito. Y para llevar a su familiar de un cementerio a otro para resguardarlo, les van a pedir los comprobantes de traslado. Entonces, eso tenemos que cuidar muy bien, queridos conciudadanos, para que no cometamos errores, no estemos entrando en delitos. Ahora, lo otro que está ocurriendo, queridos hermanos, es que hay un grupo de vándalos, hay un grupo de vándalos que ya hemos detectado que ni siquiera son familiares de los hermanos que están enterrados en el cementerio, pero están procediendo especialmente en la noche a profanar. Y este grupo de vándalos ya está siendo identificado para ver quién los ha contratado, cómo ha sido, y en las siguientes horas estamos pidiendo a la policía boliviana que de manera sorpresiva los sorprende y los agarre, porque no es posible que por temas de orden político o intereses económicos, no sabemos bien, estén tratando de asustar a nuestros hermanos de la población que tienen a sus parientes fallecidos enterrados en este cementerio. Por lo tanto, dos temas. Uno, facilitar los trámites de repente sin costo por un periodo de tiempo, pero el otro, mano dura también para aquellos que ya hemos detectado, incluso han apedreado a lo que es la casa cultural de nuestra zona mercedario sector 5. La zona ya está muy molesta. Allá nosotros teníamos una oficina en la que funcionaba la administración del cementerio, pero ahora los vecinos ya no quieren prestarnos, ¿no? No, están enojadísimos porque ha habido una turba que ha empezado a romper los vidrios, han sacado los muebles de la guardería infantil que cobijaba este centro y los han quemado. Más bien no se han atrevido a quemar documentación del cementerio. Esta documentación está en resguardo y la policía boliviana en el sector. Entonces, en ese sentido, queremos informar con claridad lo que está ocurriendo a la población. Esto se está desbordando por algunos vándalos contratados, no sabemos, reitero por quién, pero que se va a saber en su momento porque nada se tapa. Vamos a descubrir, y eso es orden de nuestra alcaldesa, caiga quien caiga, si son funcionarios internos del municipio, si son aquellos grupos de repente personas o excomunarios que se dedicaron a construir durante la pandemia algunos nichos de forma improvisada, sin planificación, directamente sin autorización. No podemos negar que ha habido algún error del anterior administrador del cementerio. Por eso mismo nuestra alcaldesa ha procedido a destituir no solamente a este administrador, sino al director del área y también al secretario, para que todo sea transparente y a la par se está empezando una investigación por el juez sumariante de acá del municipio, para ver qué es lo que realmente ha ocurrido, quiénes han ordenado, quiénes son responsables. Esto ya está en curso. Y de allá van a generar responsabilidades de orden civil, penal, administrativo, eso ya lo dictaminará nuestra juez sumariante. Entonces, en ese sentido, ya se han tomado cartas en el asunto, cambiando a los funcionarios y alejándolos para que empiece la investigación interna del municipio. Entonces, lo que sí nos cuenta la misma vecindad es que este promontorio de epitafios, de nichos que han sido removidos, vienen de hace 20 años atrás. Se ha notificado a estos familiares de este sector, el sector 2 justamente, ya desde el mes de enero, y solamente seis hermanos conciudadanos se han apersonado a regularizar, a reconocer sus cuerpos y hacer el traslado. El resto lo tenían en abandono. No son cuerpos de recién, eso es lo que nos han indicado. Y aparte, estos promontorios solamente eran de escombros. Pero extrañamente, hermana, el día lunes aparecen ropas de bebés, aparecen de repente huesos calcinándose, frescos, como si recién los estuvieran quemando. Y aparece una de nuestras concejales relatando todo a detalle lo que estuviese ocurriendo. Reitero, esos escombros ya estaban hace dos semanas atrás y si hubiera habido estos restos, no estuvieran ardiendo todavía. Si hubieran habido esas denuncias que dicen de cadáveres en el promontorio, los mismos vecinos, los mismos visitantes ya hubieran hecho notar, ya hubieran denunciado hace dos semanas. Entonces, parecería, estimada hermana, estimados oyentes, de que aquí hay una mano negra, ¿no? Alguien está queriendo de repente perjudicar a la gestión o de repente asustar a nuestra población, meterle miedo, causar una psicosis, asustar al pueblo, y eso lo quieren utilizar tal vez de forma política. Entonces, eso tenemos que cuidar. Pero mucho depende, estimados hermanos, de los conciudadanos. ¿Y saben por qué están ocurriendo estos factores? Porque ya se ha aprobado el proyecto del muro perimetral. Lo vamos a cerrar sí o sí, eso es orden de la alcaldesa Evacopa. Sí o sí vamos a modernizar este cementerio. Sí o sí va a empezar el día 20 de octubre la obra, porque ya tiene empresa, por un valor de 4 millones 800 mil, cerca de 5 millones, que ha destinado nuestra primera autoridad municipal para hacer un enrejado con el vaciado de todo el muro perimetral, las puertas oficiales de acceso para proteger a nuestros queridos familiares que allá están enterrados. En contacto, hermano Elvin, y bueno, pues en otras ocasiones también estaremos tal vez también en contacto, invitándole hasta a cabinas también. Gracias, hermano Elvin. Un gusto, hermana. Estamos en contacto, a disposición para informar cualquier momento. Que tengan buen día. Igualmente.